Hola, soy Monsurrat Cordero. Esta semana en Semanario Universidad les presentamos un informe especial sobre la lectura en Costa Rica. ¿Cuánto y cómo leemos los ticos? La última encuesta nacional de cultura 2014 reveló que la mitad de los costarricenses no había leído ni un solo libro durante el último año. ¿Se tomaron medidas para cambiar ese panorama? ¿Qué leen los costarricenses? Lea un informe especial en nuestra sección de cultura. En país, el controvertido aterrizaje de Pedro Pablo Quirós en el Banco de Costa Rica. En otras informaciones, la administración de la Universidad de Costa Rica y el sindicato acordaron prorrogar la convención colectiva. En las conversaciones en el campus, la genetista Enriette Raventos asegura que el cerebro es el órgano más entretenido y difícil de estudiar. Pueden conseguir nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y librería internacional. Y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y en nuestro sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr Hasta la próxima.